Después del éxito de nuestra tarjeta en cascada de corazones hemos decidido hacer esta tarjeta en cascada de flores con flores bien coloridas fíjate qué bonitas que quedan y es súper súper fácil un regalo perfecto para un amigo para tu enamorado para el día de las madres o simplemente para un cumpleaños así que no te vayas que ya comenzamos necesitaremos cartulinas de colores que sean bien brillantes los patrones de la flor y del centro de la flor que puedes encontrarlos en nuestro blog la base de la tarjeta en color negro unas florcitas para decorar un trozo de lazo y tijeras regla y lápiz cortaremos cinco flores de colores diferentes y le pondremos los centros en colores que contrasten vamos a cortar luego en cartulina negra la base de la tarjeta de 30 x 11,5 centímetros una tira de uno por 11,5 y otra tira de 30 x 1,5 tomaremos la tira de 30 x 1,5 y vamos entonces a pegar encima las flores pondremos la primera flor recuerda que de acuerdo a como hayas elegido poner los colores es la que va a quedar debajo dejamos aproximadamente 1,5 centímetros y ponemos la primera flor y vamos a hacer un doblez donde la flor termina y entonces ahora vamos a marcar un punto desde ese doblez cada un centímetro 1 1 2 3 y 4 puntos y ahí es donde vamos a pegar las 4 flores restantes vamos a doblar en cada uno de los puntos que ten cuidado que quede bien derecho el doblez lo marcamos bien este sería el último y entonces ahora vamos a ir pegando las flores pondremos aquí la silla solamente pegaremos la partecita está del centro y de arriba de la flor así que ten cuidado a la hora de poner el pegamento y lo ponemos allí que quede justo en ese lugar que no se vaya a pegar una flor encima de la otra y vamos poniendo así todas las flores ten cuidado después de poner la flor de doblar bien asegurándote de que no quede pegamento de más así entonces ahora ponemos la última que va a ser la que se va a ver arriba que yo he elegido la color rosado y entonces ahora si doblamos la tira por la mitad y así es como nos va a quedar vamos a colocarla en el centro de la tarjeta ten en cuenta que debe sobresalir un poquito la tira que es después donde vamos a poner el lacito para poder tomarla a la hora de tirar de la tarjeta y que se abran todas las flores en castro vamos a poner la tirita transversal de 1 x 11,5 yo voy a marcar aquí aproximadamente es medio centímetro y le pongo pegamento solamente en los bordes de un lado y del otro no pongas pegamento en el medio porque por ahí se va a deslizar la otra tira donde están las flores cortamos lo que sobra y ahora entonces vamos a poner en el centro la tira con las flores en esta parte en la parte de adelante donde están pegadas las flores ponemos pegamento y vamos a pegar esa puntita exactamente en el centro de la tira que hemos puesto transversal así que quede bien centrada hemos puesto apenas pegamento en esa partecita espera que se seque bien y entonces ahora en la parte de abajo de la tira que es de la que vamos a jalar para que se muevan las florcitas vamos a hacer un agujerito y ahí vamos a poner el lazo puedes poner un lazo de raso como he usado yo puedes poner un trozo de lana o lo que tú quieras o simplemente dejarlo sin nada en realidad el lazo es un adorno yo voy a pasar este lazo y te voy a hacer solamente un nudo y ahora voy a cortar un poquito lo que sobra y ya ahí la tenemos mira que bonita que queda y que fácil que fue hacerla fíjate preciosa entonces ahora vamos a poner las florcitas para adornar los extremos donde hemos puesto la tirita transversal y también donde pegamos la otra tirita en el centro puedes poner florcitas puedes poner diamantitos lo que tú quieras esto es simplemente un adorno extra para la tarjeta y aquí tenemos terminada nuestra tarjeta en cascada de flores preciosa super fácil de hacer cuéntame ¿te gustaron los colores? ¿qué otros colores le pondrías? ¿cambiarías el negro de fondo y usarías otro color más llamativo? ¿de qué colores te gustan las flores? déjame tus ideas en los comentarios y por supuesto mándame tus fotos así veo lo bonita que te ha quedado la tarjeta déjanos un like y por supuesto comparte el vídeo con tus amigos ya nos vemos en la próxima aquí tienes más ideas de tarjetas en cascada a cual más bonita todas súper fáciles de hacer y con el paso a paso haz clic en cualquiera de los vídeos para verlos